La literatura argentina Gabriela Massu publica en 2019 su cuarta novela, The Way John, un relato con tres protagonistas, María, una profesora de literatura en la UBA, El Topo, un hermoso hermafrodita y la Ciudad de Buenos Aires, en un presente actual y posible. La historia narra de una capital rehén de especulaciones inmobiliarias, de un arquitecto de apellido altisonante, de una gran amistad, como resistencia afectiva en un escenario apocalíptico entre una mujer adulta refinada y culta y un joven intertextual de la Villa Vente, de deslumbrante belleza, apasionado de poesía y amante de la naturaleza, que vende su espléndido cuerpo para ganarse la vida. Finalmente, el joven asesina al profesional directo responsable de la transformación de la ciudad en una pesadilla, en hormigón que se come jardines, plantas, árboles y cualquier testimonio de un medio ambiente ahora envilecido. En esta rápida presentación propongo el estudio del papel del cuerpo del topo, nombre que remite a Jorodovsky, cuerpo que es el fruto de un esfuerzo consciente que ya desde niño el protagonista decide emprender para lograr convertirse en hombre y con esta elección poder escapar del chantaje sentimental y del deseo para ser él, como hombre, el que tenga el poder en la relación con él, la, otro, otra. Es un personaje intersticial, confuso y dislocado. Se trata de un cuerpo cuya belleza manifiesta una fascinación en toda persona que se le acerca. Es un cuerpo diverso, nómada y transgresor, en contra del poder patriarcal que define los cuerpos según una tradición tradicional división binaria. Cuerpo que funda su existencia en una elección masculina, a pesar de tener también la opción femenina. Desde niño el topo sabe que su cuerpo es distinto. Ante la preocupación de su madre frente al desarrollo raro de su hijo, éste afirma, cito, cada uno es cada una y yo tengo a los dos en mi cuerpo, demostrando una pasmosa lucidez que lo acompañará hasta el final. Además, pronto se percata de las ventajas de elegir ser hombre en una sociedad donde lo masculino facilita la existencia y por esto declara, cito, voy a ser hombre para entrar cómodo a escena, para fingir que hay una sola verdad, para repetirla hasta el cansancio, para tener el poder de sustraerme al poder y enmascararme detrás de una coraza masculina, adaptarme al hecho de que no hay mayor poder que no sucumbir a la seducción del otro. Esta elección se acompaña de una hermosura que tenía algo avasallante, más allá de los géneros. Lo que se expresa en esta elección no es necesariamente la división hombre-mujer, sino el conflicto entre un principio masculino, que es el de poder, el de la acción, el de la violación, y un principio femenino, que es el de la tierra, el recibir la tolerancia. El topo es un personaje que supera esta división, que salta por encima de ella. Su elección se relaciona con la voluntad de tener el poder de sustraerse al masculino y de utilizarse como objeto de deseo y no depender. La naturaleza en todas sus manifestaciones es la verdadera pasión que mueve al joven y su destrucción por parte del hombre a través de un falso principio de progreso, muy actual hoy en día, es el elemento contra el que combate y representa el motivo que vuelve una y otra vez como contradiscurso a la violencia política basada en la explotación urbanística, que arrasa con todo lo que sirve para la vida del ser humano. Espacio, aire, agua, árboles. Aparentemente la violencia del Estado logra acabar con el cuerpo del topo. El hombre, encerrado en una cárcel, cito, tenía una desazón que se colaba por todos los poros, intentaba sonreír y detrás de esa mueca, lejos, tan lejos como el mar, se adivinaba el antiguo halo de ternura que los había unido. Fin de la cita. La violencia es una presencia constante en la novela y es un hilo conductor que desde el pasado de una guerra fratricida entre unitarios y federales pasa por la crueldad y los crímenes realizados en la dictadura militar con sus millares de desaparecidos hasta llegar a la destrucción del medio ambiente y por consiguiente de la humanidad. Esta línea de continuación incluye la ferocidad de la venganza realizada por el protagonista a través del degüello, que es una palabra que en Argentina tiene muchas resonancias puesto que remite al pasado, a la época de rosas y a la mazorca. Todos recordamos en el matadero de Echeverría la descripción del niño brutalmente degollado por una cuerda que se suelta y todos siguen trabajando como si nada. Ahora es una palabra de poco uso, pero en la refalosa o en los cielitos de la época era común. Sin embargo, las voces de una posible y improbable fuga de la cárcel por parte del topo dejan una potencial esperanza. Cito. Tiempo después, alguien lanzó el rumor de que se había escapado, otros que se habían refugiado en la región costera del Valle del Cauca junto al río de la Soledad, en Colombia. También se dijo que estaba en Tarija o se había vuelto campesino junto a las agricultores de la Nera Norte. La leyenda creció y fue adquiriendo dimensiones bizarras. En ella el topo aparecía en cualquier parte de la vasta geografía de la América Hispana. El cuerpo que se narra es totalmente irreal, exagerado en su excepcionalidad, pero representa un código socioeconómico, político y filosófico cuya narración propone la resistencia al poder de una sociedad que defiende la construcción del género según parámetros establecidos. Como se sabe, las categorías de sexo y género no son dos e incluso pueden cambiar a lo largo de una existencia, y esto indica que las potencialidades del cuerpo son muchas más de las que la sociedad considera. A partir de los estudios seminales de Judith Butler, pasando por los de Nelly Richard, hasta llegar a performar Latinoamérica de Gabriele Vizzarri, existe una amplia bibliografía sobre el tema, donde se señala insistentemente la presencia de, cito, cito Vizzarri, un cuerpo opaco oblicuo animado por prácticas de género variablemente inconformes que sugiere la activación de un laboratorio donde se ensayan nuevas formas de representación para el subcontinente, que parecen funcionar a la vez como deconstrucciones paródicas y continuaciones actualizadas de los constructos culturales históricos de la latinoamericanidad, mestizaje, hibridación, heterogeneidad, transculturación. Fin de la cita. El discurso literario permite mucho más que otros el relato de la emergencia de estas voces disonantes y la propuesta narrada por Massoud supera la construcción sobre una separación binaria sexual y propone un cuerpo nómade que con su corporalidad excéntrica ofrece una aparición perturbadora. Esto presupone que la probabilidad de ser bisexual va aumentando en un mundo donde los roles sociales y familiares cambian y los matices entre femenino y masculino disminuyen. Concluyendo, para el topo, cito, ninguna de las versiones coincidía con su deseo, con su impulso de crecer con las alas en los pies a la sombra de los árboles, sin que nadie le molestara. Quería un cuerpo nuevo para salir de la cárcel de la mirada de los otros, ser invisible, transparente, para explorar el mundo a su antojo. Quería que no le importara ser pequeño o grande, gordo o flaco, varón o mujer. Su vida estaba en otra parte, pero ¿dónde? Muchas gracias.